Como padres podemos ponerle algunas etiquetas a nuestros hijos con respecto a su comportamiento. Es que, ay, es que este sí es muy bruto, ay, es que este sí es travieso, ay, es que ahí está pintado, tan perezoso, tan perezosa mi niña. Pero también los podemos etiquetar cuando ellos empiezan a mostrar algunas aptitudes. Ay, es que mírelo, mírelo, tan lindo como pintas que va a ser todo un pintor. O, ay, se tiró desde el primer piso y cayó a la cama. Es que va a ser todo un temerario de los juegos extremos. El caso es que si somos de los padres que les ponemos etiquetas a nuestros hijos sin saber realmente cuáles son sus cualidades o aptitudes, pues entonces estamos en apuros. Estamos en apuros y hoy estaremos, como siempre, hablando de algún tema que nos invite a tener una crianza consciente y respetuosa con nuestros pequeños. Y es por eso que hoy vamos a hablar sobre la educación sin etiquetas. Como padres podemos caer en el error de estar poniéndole cualquier etiqueta de cualquier tipo, de cualquier índole, sea por su comportamiento, por sus cualidades, por sus habilidades, sin tener en cuenta que realmente ellos en el fondo o a futuro van a hacer otra cosa. Y son muy distintos a como nosotros los percibimos. Entonces, eso será de lo que estaremos hablando hoy. Esperamos que ustedes participen con nosotros. Así como, por ejemplo, Luisa participa desde su casa. Ustedes también lo pueden hacer a través de nuestra línea 304-598-9068. ¿Y qué más, Luisa? ¿Cómo estás? Hola, Juanpa. Hola, televidentes. Así como tú lo decías, aquí preparada para aprender un día más con este día soleado desde mi municipio, Girardota, para aprender sobre ese tema de las etiquetas, como siempre en Apuros, regalando herramientas, oportunidades para ser mejores personas y sobre todo ser mejores padres. Entonces, hoy muy a la expectativa de desarrollar este tema con las dos invitadas que vamos a tener, Juanpa, porque vamos a tener dos invitadas muy especiales donde nos van a ayudar a entender un poquito si esto de las etiquetas es bueno o es malo. Y yo te tengo una pregunta, Juanpa. Dale, adelante, suéltala. ¿Será que nosotros podemos no solamente educar, sino vivir sin las etiquetas? Porque es que nosotros todo el tiempo nos estamos poniendo etiquetas. Por ejemplo, yo soy muy lenta y Juanpa es muy despistado. Sí, yo creo que sería algo muy difícil porque es algo en lo que incurrimos diariamente, no solo frente a nuestros hijos, sino también con nosotros mismos, como tú misma lo dices. Uno a veces se da palo y uno dice, es que yo soy así, yo soy asá, y hay cosas que a lo mejor uno las percibe de esa manera, pero no son la realidad. Entonces, qué rico que hoy vamos a tener dos invitadas de lujo para hablar de ello. Así es, Juanpa. Y te tengo inclusive estudiando del tema. Hay un psicólogo español que se llama Alberto Soler, que me encanta porque escribió también un libro que se llama Niños sin etiqueta. Y él explica algo muy sencillo y es, cuando le ponemos las etiquetas a nuestros niños, hablando de nuestros niños, la importancia en la edad que nosotros manejamos en el programa, que es de cero a seis años, es como esas etiquetas de las cosas en el supermercado, que tú sabes que es muy fácil porque una máquina pasa con una maquinita poniéndole todas las etiquetas, así súper rápido, pero vaya, quita esas etiquetas. Pues él hace esa comparación y dice que con los niños pasan lo mismo. Genial, genial eso que nos compartes, Luis. Y hoy vamos a compartir sobre este tema y esperamos que ustedes también compartan con nosotros a través de nuestra línea, que estará en pantalla y ya se la mencionamos y estaremos mencionándola constantemente. Y aquí en nuestro canal Parque de Telemedellín hemos tenido visitas muy especiales. Cuando nuestro parque está abierto, que nuevamente pronto lo estará, pues los padres nos compartían esos apuros que han tenido con sus pequeños. Tal es el caso de Angélica con los apuros de Santiago. Hola, me llamo Angélica María Giraldo, convivo con mi pareja, Mauricio Urbano, y tenemos un niño que se llama Santiago Urbano Giraldo. Tiene 16 meses, hoy los está cumpliendo, y él es un niño muy activo, es un niño que es muy feliz. Son muchos los apuros que he tenido con Santi, pero en especial uno que se reventó la lengua, estábamos en la pieza del jugando, y en un momento u otro se escaló una repita que tiene con juguetes, y pues no le dio como que más el peso, y se cayó y se golpeó contra la mesita mecedora, se reventó la lengua y pues nosotros corriendo, pues mirando a ver qué era lo que le había pasado, porque le salía demasiada sangre. Entonces llamamos al pediatra, llamamos a Emi, y pues a mi suegra, a mi mamá, a todo mundo. Y entonces, pues no, lo único que nos dijeron era que le pusiéramos hielito, que le hiciéramos paleticas, que si era muy profunda, pues ya se iban a hacer saturas, pero pues que por lo visto que fue Emi que vio, no fue muy profunda, entonces pues, no, pues solamente los cuidados así, pues poca sal, pues los cuidados que mandan. Y nos encanta, nos encanta que nos compartan estos momentos, y esos apuros que se tienen con los pequeños. Y bueno, es momento de empezar con nuestro tema, educar sin etiquetas. Y nos acompaña nuestra primera invitada, Carolina Encinales, ella es psicóloga, terapeuta integrativa, directora del Centro Infantil, Centro Educativo, Jardín de los Niños. Carolina, bienvenida a En Apuros, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muchas gracias. Bueno, qué rico que nos acompañas, y comencemos. Etiquetar. ¿Será bueno estarle poniendo una etiqueta a nuestros niños, a nuestros pequeños, o ponernos nosotros esas etiquetas diarias? Pues creo que es difícil hablarlo en términos de bueno o malo, ¿cierto? Creo que a veces es innecesario, y tenemos una tendencia constante a hacerlo, desde cuando estamos evaluando el comportamiento de nuestros hijos, desde los reportes que muchas veces nos dan en los colegios, desde lo que nosotros mismos fuimos nombrados como hijos por nuestros padres, y entonces, este es igualito a mí, es que mire, que va a ser igual de distraído que el papá, o es que, entonces es algo que a veces hacemos de manera muy inconsciente, y que la idea en la crianza es que poco a poco lo podamos ir haciendo más consciente. Muy bien, Carolina, no estamos solos, Luisa está conectada, muy atenta y alerta de este tema, para también entonces ella aportar y realizar sus preguntas, entonces, no te extrañes si escuchas una voz como del cielo, es Luisa, nuestro angelito. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa en Apuros, y acompañar a través de la pantalla a tantos papitos que quieren aprender de este tema hoy, y yo tengo una pregunta, tú decías que es algo que hacemos muy inconscientemente, y es que como yo se lo compartí a Juan Pablo, pues todo el tiempo nosotros como adultos también nos estamos etiquetando, entonces, ¿cómo hacer para no de pronto hacerlo de manera negativa? Sino, ¿cómo entonces somos conscientes de empezar a etiquetar a nuestros hijos, pero de forma positiva? Me parece importante que hagas esa pregunta, porque creo que esto también a veces es un armadole de fuego, o sea, como que nosotros decimos muchas veces, las etiquetas positivas siempre van a ser buenas, y no necesariamente, ¿cierto? También a veces cuando nos referimos, y eso lo veo yo todo el tiempo en el preescolar, cuando nos referimos a las niñas como es que es la princesa, y este comportamiento y esta conducta se exacerba como que siempre es la princesa, la que tiene súbditos, y los papás terminamos muchas veces como haciendo lo que los niños quieren, yo creo que el hecho de hacerlo consciente es un poco empezar a mirar basado en resultados, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando con nuestros hijos? ¿Cómo nosotros en lo cotidiano vemos que están respondiendo a las diferentes situaciones, a los retos, a las instrucciones que muchas veces como padres les damos? ¿Qué es lo que en el colegio también nos están diciendo de nuestros hijos? Y si desde ese lugar nosotros vemos que los resultados no están siendo congruentes con lo que nosotros como padres estamos esperando, es que hay algo que debemos revisar en ese momento. Muy bien, genial entonces esto que estamos empezando a desarrollar, porque nos aterriza un poco como padres cómo es la forma en que nos estamos comunicando con nuestros pequeños y qué les estamos comunicando al darles ese calificativo, sea bueno o sea malo. Tú ponías el ejemplo de princesa, entonces uno puede ponerle esa etiqueta a nuestros hijos, es que eres mi rey, eres mi princesa, eres la diosa, eres la reina de la casa, eres la mejor. Entonces eso puede generar en ellos algo. Ese algo es el que ya uno dice, bueno, y ese algo positivo, ¿será que entonces les ayudará más a que se empoderen y sea algo que los forme? ¿O es que uno les está imponiendo solo con la palabra eso que uno quiere que ellos sean? Sabes que yo creo que se trata mucho de ocupar el lugar, o sea de que como padres nosotros seamos capaces de ocupar nuestro lugar, porque lo que vemos constantemente es que somos padres que estamos casi que tomando el lugar de los hijos y hijos que se están poniendo al lugar de los padres y creo que allí es donde más allá de si hay una etiqueta o no hay una etiqueta, es donde estamos viendo nosotros consecuencias. Entonces, como digo, a veces es inevitable, a veces nosotros, y es bonito también cuando le decimos a los hijos, tú eres el mejor, tú lo puedes hacer. Claro, todo este tipo de mensajes que son positivos son muy bonitos. Creo que lo que es muy importante es que nosotros no olvidemos cuál es nuestro lugar como padres y que desde ese lugar también es muy importante que nosotros seamos capaces de poner el límite, seamos capaces de tener un contacto con nuestros hijos distintos y que así nosotros sepamos y estemos convencidos de que es el mejor, de que es el más inteligente, pues también en el momento que tenemos que sentarnos frente a frente y corregir la conducta, seamos capaces de hacerlo. Entonces, creo que a veces sería un poquito difícil uno vivir la vida pensando todo el tiempo si lo que hace como padre está bien o mal, porque es muy desgastante, ¿cierto? Simplemente creo que nosotros aprendemos y corregimos en el camino. Creo que es un espacio un poco más de conciencia cada día y de que, como te digo, estar muy pendientes de los resultados, de qué es lo que los hijos nos están mostrando para ver si es necesario detenernos y replantear. Muy bien, y deténganse todos ustedes ahí porque aquí tengo el WhatsAppazo para que ustedes aprovechen la compañía de nuestras invitadas y les puedan realizar alguna pregunta. Ya saben, tenemos nuestro WhatsApp 304-598-9068 para que ustedes envíen sus preguntas o también nos puedan compartir sus experiencias. Pero, ¿todo esto después de qué, Luisi? De estos mensajes institucionales que hacen ahí pegaditos que ya regresamos con el apuro. Así es, ya volvemos con más de En Apuros. Estábamos en Santa Marta con Renata, mi hija. Bueno, eso fue hace más o menos un año. La niña ya tiene cuatro años, en ese momento tenía tres y entonces estábamos, y yo como en la orilla de la playa. Yo la tenía, yo la, obvio, la tenía en mis brazos porque estaba muy chiqui, entonces ella tenía el flotador, pero estábamos ahí como en la orilla. Así de repente, en cualquier momento, pasó una ola muy grande y se llevó a Renata. O sea, no la vi por ninguna parte, se me desapareció, literal, o sea, la ola la hundió y no la vi más. Entonces, yo, la verdad, me estresé demasiado y así como que la ola vino con toda. Yo también me caí los dos, ella la dio vueltas, el agua la hundió y apareció por allá en la esquina. Y ese fue el peor momento de mi vida. Ese fue el susto más grande que yo he tenido toda mi vida y eso fue un momento en apuros con mi hija Renata. Pero bueno, todo salió bien, no se ahogó tampoco, pero fue mucho el susto que me dio. Ese ha sido mi momento en apuros con Renata. Muchísimas gracias a Daniel Mira, reconocido actor que está cogiendo cada vez más vuelo en este sector de la actuación y se ha visto ya en muchas producciones locales y ahora nacionales y nos comparte entonces su apuro. Para seguir hablando del tema de educación con etiquetas, nos acompaña ya una segunda invitada. Ella es Liliana Mejía Roldán, psicóloga y especialista en gerencia del desarrollo humano, que no viene sola, viene acompañada de su pequeño Gabriel. ¿Cómo están? Bienvenidos a En Apuros. Muy bien, gracias, Juan Pablo. ¿Y cómo estás, Gabriel? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Cuántos años tienes? Siete. Y Gabriel, ¿ya has pensado qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Chef. Chef. ¿Y ya sabes preparar alguna receta? Sí. ¿Cuál es tu receta? Me gusta hacer asados. ¿Asados? Pues, Gabriel, vas a tener que invitarme a uno de tus ricos y deliciosos asados, porque a mí me encanta y me fascina la carne y me encanta más que estés aquí compartiendo con tu mamá. También tenemos chorizo. ¡Oh, María, chorizo! ¡Oh, María! Empáqueme 10. ¿Listo? Bienvenido entonces, Gabriel. Y bueno, Liliana, estábamos entonces hablando de la educación sin etiquetas y quisiera preguntarte, a ti que entras aquí ya a complementar y a compartir con nosotros en este tema. Y es esas etiquetas que de pronto ya son las que uno diría las malas. Y llámese las malas porque a veces salen en un momento de desesperación, salen en un momento donde uno como papá a veces no sabe qué hacer y uno empieza a calificar al hijo o la hija de una manera negativa, en cuanto a, es que él es como brutico, ¡ay, deja de ser bobito! ¡Ay, es que es como perezoso! ¡Es que usted es como perezoso! Y empieza uno como a decirle esas palabras no de pronto tan positivas. Sí, lastimosamente es algo que nosotros hacemos de manera automática, como decía Caro, pero es por el cerebro. El cerebro es muy perezoso y trata de generalizar para hacerlo mucho más fácil en la vida cotidiana. Y cuando hacemos esto, pues estamos causándole bastantes efectos a los niños. No entendemos que el etiquetar, y más desde la familia, es donde se hace más daño, porque ahí es donde el niño es donde aprende y se desarrolla todo a nivel psicológico. Y uno de los daños es todo el tema de autoestima, el tema de la falta de identidad. Porque también entendamos que el etiquetarlo hace que el niño se empiece a confundir y a pensar que lo negativo es por lo que él vale, no por las otras cosas positivas que tiene. Entonces, todas esas etiquetas que nosotros hacemos, sea positivas o negativas, porque las positivas también, y tú lo hablabas ahorita, los niños van a estar buscando actuar de acuerdo a la expectativa que tiene el otro sobre esa etiqueta positiva. Y voy a dejar de ser yo mismo por cumplir con esas expectativas. Entonces, para mí lo más importante acá en las etiquetas es que se pierda completamente esa identidad del niño. Y eso es lo que tenemos que rescatar como padres, dejarlos ser, dejarlos que tengan su propia esencia y crezcan desde su identidad. Genial, dejarlos ser, me gusta eso, me gusta como suena el dejarlos a ellos, porque son un mundo, un mundito que se está creando y que está surgiendo y que nos puede sorprender. Muchas veces uno podría decir, o uno anhelará, y ya enseguida les voy a preguntar a ustedes dos al respecto, porque uno como a papá, uno quisiera, ay, yo sueño con que mi hijo sea futbolista. Entonces, chutó una pelota y uno dice, véalo, es todo un futbolista. Pero, ¿será que él sí va a ser futbolista? ¿Será que eso sí es lo que más le va a gustar? No sé, Luis, ¿vos qué opinas? Pues, yo creo que muchos padres condicionamos y llenamos de expectativas a nuestros pequeñitos desde temprana, pero miremos a ver entonces en mis juegos cómo nos muestran estos pequeñitos y nos hablan del fútbol. Hola, soy Andrés y estos son mis amigos. A nosotros nos gusta jugar fútbol. ¡Eva! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! Para jugar fútbol se necesita una cancha. Yo soy el balón. Y nuestros amigos para formar dos equipos. ¡Hola! Pierna, pelo, pierna. Pierna, pelo, pierna. ¡Qué rico, Andrés! ¡Segúntate acá! Cada equipo escoge un arquero para que ellos tapen los goles. La pelota se toca con los pies, no con las manos. Si la tocamos con las manos es falta. ¡Aquí! ¡Aquí! Yo la cojo. ¡Aquí, aquí! Si uno golpea a un compañero es falta. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! El fútbol se trata de meter goles y al final si uno mete más goles, gana. ¡Aquí, aquí! Hola, soy Andrés y él es mi hermano Juan. Me gusta jugar con él. Él mete goles y yo también. Él es Andrés y es mi mejor amigo. Jugamos juntos fútbol. Él es el mejor goleador y yo soy el delantero. Él es Eduard. Es tranquilo, es una buena persona y es amigable. Él es Diego. Él es una persona muy estudiosa y muy inteligente. Mateo es mi amigo y a él le gusta tapar. A veces es un poquito grosero y le gusta meter goles. Y él no es mi mejor amigo, le gusta tapar y es bueno tapar. Lo más difícil del fútbol es que muchos vienen a por sí para coger el balón. Si eres un visualista, tus compañeros no te la van a pasar más. Para uno poder meter el gol hay que esforzarse y pasárselo a todos y meter el gol. Cuando te da a mi hermano, él es rápido. Él le gusta hacer delantero. A mí me gusta el fútbol porque puedo jugar junto a mi compañero. Y sentirme bien y que no me traten mal. Pero te ganó un niño en velocidad. Cuando hacen falta y un amigo dice que no. ¡Falta! ¡No, no, no! ¡Espujón, espujón! ¡Espujón, espujón! Uno se pone bravo. ¿Por qué me pongo? ¿Por qué me pongo? ¿Por qué me pongo? ¿Por qué me pongo? Uno con los problemas que tiene con los amigos es perdonando. Perdón, pero es mi culpa. Cuando el otro mete harto gol y uno no mete ninguno, eso da mucha rabia porque le celebran y todo y uno ve eso y uno le da tristeza. Por eso es que nos da rabia. ¡Chulo! ¡Hasta, loca! ¡Hasta, loca! ¡Hasta, loca! Si uno perdió en el partido, no importa porque solo es un juego. Lo más importante es compartir con nuestros amigos y jugar con ellos y estar contentos aunque no metamos gol porque el fútbol es algo que uno comparte con nuestros amigos. Estos son mis juegos. Juega a mis juegos en misenal.tv ¡Suscríbete al canal! Y qué bonito ver a los niños desde pequeñitos disfrutar, por ejemplo, el fútbol. Y también, por ejemplo, el fútbol. Y que es un juego que los padres, obviamente, a través del amor, le impusieron porque de pronto era el sueño de ellos. Y con esto entro y saludo a Liliana. Liliana, gracias por acompañarnos. Y asustí con una pregunta. A veces los padres, inconscientemente, empezamos desde muy temprana edad a crear expectativas y programamos de alguna manera a nuestros niños con esas etiquetas de que vas a ser el mejor futbolista, vas a ser el mejor abogado. ¿Qué consecuencias puede traer esto para nuestros niños? Hola, Luisa, ¿cómo estás? Básicamente, consecuencias graves, ¿por qué? Porque el niño va a estar en pro de cumplir esas expectativas. Entonces, se puede sentir frustrado en el tiempo. Y definitivamente, como cada uno de nosotros viene con una esencia clara, con una personalidad definida, cuando intentamos complacer a los otros, así sea por amor, porque es que como niños lo hacemos, porque estamos recibiendo afecto, desde ese afecto tratamos de seguir demostrando y haciendo esos comportamientos que complacen al otro, dejo de ser feliz yo mismo. Entonces, pongo de lado todo eso que realmente me gusta, todo eso que deseo ser por satisfacer al otro y con eso recibir ese afecto a cambio. Esas son las consecuencias. Y a futuro vemos muchas personas que estudian y trabajan cuando crecen, que realmente no hacen lo que les apasiona ni lo que aman. Muy bien, y por aquí ya tenemos nuestro primer mensaje que nos llega a nuestro WhatsApp. Y espero que ustedes también se animen a consultarle a nuestras invitadas, que son profesionales en el tema y que nos pueden orientar en eso que de pronto tenemos ese apuro. 304-598-9068. Y por aquí ya nos llegó el mensaje de Carolina Tamayo, mamá de Juan Martín y de José Alejandro, que le dice a Carolina. Carolina es maravillosa, tengo a mis hijos en su jardín y lo que me cautivó fue justamente que no etiquetan a los niños, no hay competencia, los educan con mucho respeto y el jardín es hermoso, muy recomendado, excelente invitada. Pues bueno, Carolina, aquí con este saludito pues esto nos da pie entonces a preguntarte cómo es esa experiencia entonces con los niños de tu jardín, que has visto tú y no se genera entonces competencia entre ellos porque no hay etiquetas. Primero un besito a Caro y darle las gracias por ese mensaje tan lindo. Mira, nosotros en el preescolar creo que tenemos una premisa que es fundamental y es ver al niño. O sea, cuando nosotros recibimos al niño, obviamente estamos recibiendo a la familia completa. Y los padres siempre llegan y nos cuentan quién es el niño, pero siempre nos damos la oportunidad primero nosotros de verlo. Yo estoy muy en desacuerdo generalmente con niños que llegan diagnosticados y cuando los papás de entrada llegan, me traen un diagnóstico y me dicen, mira, a mí me dijeron que mi hijo era hiperactivo, que mi hijo tenía. Yo siempre digo, no me entregues eso, deja que nosotros lo vamos a conocer y vamos a construir desde cero lo que hay aquí con este chiquito. Entonces el preescolar y digamos quienes trabajamos allí lo que promovemos es una filosofía muy respetuosa donde lo que queremos es ver al niño en su integridad. Y cuando nosotros vemos estas conductas que a veces los niños abren y que nos preocupan un poquito, lo que nosotros hacemos es llamar a los padres. Porque de alguna manera lo que vemos es que también los niños actúan, lo que los padres a veces callan o lo que los padres a veces tácitamente dicen con sus acciones, ¿cierto? Entonces los niños responden todos los días a lo que nosotros como padres tenemos a nivel de expectativas. Y esto es yo creo que la responsabilidad más grande de ser padres, que no está conectada ni siquiera al que hay, Dios mío, la universidad, el colegio, ¿cómo voy a hacer? Sino a que nosotros somos ejemplos vivos y que muchas veces aquello que nosotros callamos y que no nombramos es lo que también ellos actúan. Entonces esto de lo que nombra Caro, de no etiquetas, de no competencia, está muy ligado a que cada uno en su ritmo va mostrando lo que es y florece. Yo siento que cuando al niño se le deja hacer, lo que hace es que florece de una manera muy especial. Genial esto que nos mencionas porque me lleva a pensar mucho en las situaciones que vivimos como adultos en cuanto a uno cree percibir ciertas cosas de las personas. Ay, es que yo creo que Liliana es como maldeneada. Ay, es que yo creo que Carolina es como muy seria. Y va a ir a conocer a las personas donde nos muestran su yo real por el hecho de no seguir una etiqueta, no seguir una percepción, sino conocer realmente. Y ve, no sos tan distinta como pensé o a como me habían contado que de pronto eras. Entonces, genial eso, el dar la oportunidad a conocer y no entrar como con esa base de datos, de calificativos que a veces sesgan las cosas. ¿Hay alguna forma, Liliana, de identificar esas habilidades, esos talentos de nuestros hijos sin llegar a esas etiquetas? Claro que sí. Yo creo que parte de la observación. Ser muy observadores como padres de los comportamientos de nuestros hijos. Dejarlos que jueguen en su individualidad, solitos. Que no estén siempre acompañados porque eso les permite a ellos explorar qué es lo que realmente les gusta. Otra forma es que aprendan a manejar esas emociones. Y también escucharlos porque no los escuchamos. Oímos pero no escuchamos. Y los hijos nos dan pistas todos los días de eso que son realmente, de eso que les gusta. Tenerlos en actividades que les permita explorar esa creatividad, esas capacidades para ellos empezar a identificar cuáles son esas habilidades, esas destrezas que más se destacan en ellos. Pero es muy importante que nosotros como padres los escuchemos. Para mí eso es primordial. La escucha activa con los hijos. Creo que eso es fundamental en todos los aspectos y en todos los sentidos de la vida y a uno se lo enseñan en la actuación. ¿Usted quiere ser buen actor? No, escuche, escuche porque es acción, reacción. Entonces, si no aprendemos a escuchar, no aprendemos nada. Aquí ya me están llegando mensajes. Entonces, mientras yo ya le respondo a nuestros televidentes y preparo todas las preguntas de nuestras invitadas. Luisa, ¿tienes alguna pregunta? Sí, yo los estaba escuchando acá muy atenta. Yo creo que, digamos, para mis amigas del colegio tienen una etiqueta para mí, mis padres tienen una etiqueta para mí, en la guardería tienen una etiqueta para mí. Y así, a medida que nos vamos relacionando con diferentes personas, siempre hay una etiqueta. Y nuestros niños son cuidados por otras personas muchas veces y esas personas también les ponen etiquetas. No los podemos meter en una burbujita y, digamos, sobreprotegerlos. ¿Qué consejo, y esto va para las dos invitadas, qué consejo nos dan a los papás para que nosotros sepamos manejar este tipo de etiquetas con nuestros niños principalmente y después con las otras personas que están cercanas a ellos? Carmen. Mira, yo creo que voy a hacer un poquito una analogía con lo que decía Juan ahora, como de la actuación. Y es que cuando nosotros llegamos al mundo, también llegamos como a una obra donde desde que vamos a nacer los papás asignan un rol. Y ustedes ven que en las familias un hermano no se parece a otro, ¿cierto? Siempre hay como el hermano, el que le dicen que es el que es más necio, el rebelde, el más juicioso, no sé qué. Y desde ahí nosotros entramos como a jugar con esa etiqueta y en ese rol que a nosotros nos asignaron desde pequeños. Entonces, esto de alguna manera luego se abre y se traslada a otros escenarios de la vida. Y creo que en este asunto de ser padres, lo que tú decías, donde los hijos están también en contacto con otros niños, con otros sistemas, como es el educativo, pues creo que también como padres lo primero es ser muy responsables en la elección de quiénes son estas personas que intervienen en la crianza de nuestros hijos. O sea, ya sean los cuidadores directos, cuando hay una persona en la casa que nos ayuda, o la elección que nosotros vamos a hacer del colegio, del jardín infantil. Porque creo que la propuesta pedagógica y el lugar al que nosotros vamos a llevar a nuestros hijos debe estar en congruencia con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros predicamos, para que de esa manera, digamos, que la línea de lo que se trabaja en la casa sea un poquito más coherente y continúe afuera. Y creo que también es un poco que dar herramientas a los hijos a lo largo de su vida para que ellos también aprendan a pararse desde un criterio propio y personal, que es lo ideal cuando crezcan. De acuerdo. Yo pienso que no podemos evitar que otros adultos que están cercanos etiqueten. Y eso también parte de nuestro ejemplo en familia. Es decir, nosotros como padres tendemos a etiquetar a otros y lo hacemos delante de nuestros hijos y lo hacemos con otras personas o amigos. Entonces no podemos pretender que otros no lo hagan con nuestros hijos. Eso puede pasar. En última instancia le podemos decir a la persona, mira, no le gusta que le digas así, pero puede que esa persona lo siga haciendo. Entonces tenemos que enfocarnos, es como el niño, de alguna manera le enseñamos a entender que eso no es lo importante. A valorarlo cuando hablamos con otros, hablar de lo positivo que tiene ese niño, que él escuche, que estamos hablando de eso positivo, de lo que él es capaz, de su esfuerzo, de lo que hace permanentemente, para que entienda que no es importante por esa etiqueta que le estamos poniendo y que eso no es lo que prima en su forma de ser. Muy bien, les quiero contar que este celular está que se explota, está que revienta. Entonces, quiero pedirles a Carolina y a Liliana, pues obvio, para conocer y dar una respuesta acertada es necesario conocer como más a profundidad los casos, pero desde sus experiencias poderles dar una respuesta a las dudas e inquietudes que tienen nuestros televidentes, entonces, para que lo hagamos de una buena manera. Y vamos entonces a responder este mensaje. Celeste nos escribe, dice, buenas tardes, quisiera saber cómo no cometer errores con etiquetas a la hora de aplicar la programación neurolingüística. Muchas gracias, felicidades por el programa. ¿Alguna respuesta para nuestra invitada, para nuestra televidente? A ver, la programación neurolingüística precisamente nos dice, ayudamos a programar. Y sí, estamos de alguna manera programando a la persona para explotar sus capacidades y sus potencialidades, ¿cierto? Para potenciar todo lo que tiene. ¿Qué pasa? Una cosa es yo decirle a Gabriel, por ejemplo, Gabriel, lo has hecho muy bien, te has esforzado esto que construiste, le dedicaste tiempo, te quedó muy bien. Otra cosa es decirle, Gabriel, eres perfecto. O sea, no te quedó nada mal. Son etiquetas y procesos muy diferentes. En uno, yo estoy valorando el esfuerzo, todo el tiempo que él dedicó y la creatividad. En otra, simplemente estoy valorando el resultado final a través de una etiqueta. Y eso es lo que finalmente él va a captar después y va a decir, ah, yo soy perfecto, tengo que seguir haciéndolo perfecto para que mi mamá me quiera. Entonces, tenemos que valorar es el esfuerzo que hay cuando se hace algo, cuando ellos construyen, realizan una actividad, hacen alguna tarea, algo en la casa, es el esfuerzo. Y de esa manera, con programación neurolingüística, sí, es felicitarlos, es decirles, lo hiciste bien, lo puedes seguir haciendo, más no la etiqueta final, que es lo que estamos diciendo. Puede ser negativa, puede ser positiva, pero tiene sus efectos. Muy bien, un buen ejemplo aquí que Gabriel nos permite tener, gracias a su mamá. Tenemos otro mensaje, dice, cordial saludo, soy Natalia de Pereira, un saludo a toda la gente de Pereira, bien especial, aquí desde estas tierritas medellinenses. Y tenemos entonces, que nos dice, ¿cómo puedo aportar, ya que mi esposo actúa de manera equivocada en el trato de mi hijo? Aquí ya vemos que hay algo muy particular en las familias, y es que ambos padres, pues, cada uno tiene que tirar como para su ladito, y dice, actúa de manera equivocada en el trato de mi hijo. Él tiene 16 años, y no tiene buena relación con él, con el padre. Mi esposo se sesga mucho ante las faltas de mi hijo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le podríamos decir, Carolina? Mira que acá hay un tema que a mí me apasiona mucho, y es como este asunto de trabajar a la familia completa. A veces hay que tener mucho cuidado, porque nosotras, como mamás, no dejamos entrar al papá. Muchas veces nosotras estamos juzgando mucho las maneras en que los padres lo hacen, porque creemos que la única manera viable y la única manera correcta es la nuestra como madres. Entonces, de alguna manera, esto también pasa como por ADN hacia los hijos, que empiezan a decir, mi papá tampoco lo hace bien, mi papá no me sanciona bien, mi papá no me corrige bien, y hace que también los hijos vayan alejándose un poco de sus padres. Entonces, acá es muy importante que, de alguna manera, empieces a mirar qué es lo que tú consideras que no es correcto. Y si eso que consideras que no es correcto, realmente está conectado más con tu historia personal, ¿cierto?, o con lo que de verdad está pasando con este padre y con este hijo, porque también es cuál es tu postura frente a esta paternidad, si realmente tú estás permitiendo a este papá que entre y lo estás acogiendo, o por otro lado lo estás rechazando. Entonces, creo que también entra un poco el diálogo, y la crianza es, para mí, una combinación muy equilibrada entre aquello que nosotros traemos desde nuestra propia crianza como hijos, y toda la información disponible que tenemos ahora en el medio, y hacer así como una mezclita que funcione. Pero entonces, la invitación es a dialogar y abrir un poco más el corazón para que ese padre pueda contagiarse de lo que esta mamá también propone. Muy bien, y seguimos abriendo los mensajes, y esta pregunta nos la hace Julieta Mejía. Buenas tardes. ¿Cómo llega un niño a la competencia de alto nivel, digamos deportivos, sin acosarlo en su proceso sin etiquetas? A ver, como yo les decía al principio, cada uno de nosotros tiene una esencia, y esa esencia es fundamental a la hora de elegir ciertas cosas. A veces, como padres, ingresamos a nuestros hijos a deportes competitivos, de alto rendimiento, sin conocer realmente si ese hijo le gusta o no, y está dispuesto para eso. Ese es el primer punto. No sabemos, pero ellos igual lo hacen para satisfacer lo que nosotros esperamos de ellos. Y hay otro punto que es, bueno, ese hijo tiene realmente esa esencia competitiva, le gusta el éxito, retarse, le gusta cada vez hacer más y más y más. Ahí, de todas formas, hay que enseñarle que es importante la competencia, pero sin dejar de ser el mismo y valorar esas emociones y esos sentimientos de conexión con el otro. Como decíamos ahorita, es importante el esfuerzo, no tanto el resultado, sino el camino que se recorre, para que él no asocie el resultado con una emoción que nosotros como padres les estamos transmitiendo. Es decir, el papá se siente solo orgulloso si gana. No, nos debemos sentir orgullosos independiente del resultado por todo el esfuerzo que tuvo al prepararse con la disciplina, con la dedicación, con todo el proceso durante ese deporte, competencia, lo que sea. Muy bien, tenemos otras preguntas en WhatsApp. Nos perdonan si no las alcanzamos a responder todas, son muchos los mensajes que nos llegan. Entonces, trataremos en la menor brevedad de darles alguna respuesta. Muchas gracias por escribirnos. Y quiero pedirle un favor a Gabriel. Gabriel, ¿tú podrías mirar esa cámara que tienes ahí enfrente y decir, ya regresamos? Ah, ya la tenía en la punta de la lengua y se me fue. Se le iba a poner a Luisa, pero quisiera que le hicieras tú, Gabriel, decir, nos vamos a unos mensajes y ya regresamos en apuros. Dícalo duro. ¿Lo podrías hacer, Gabriel? Duro. Sí. Mirando la cámara dices, nos vamos a unos mensajes y ya regresamos con en apuros. Estás viendo En Apuros. El medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices. Oscar Wilde. Continuamos en Apuros. Estoy hablando sobre educación sin etiquetas. Juanpa, invitados y les tengo un ejercicio que me encontré por ahí de una psicóloga que me encanta, más conocida como Patri psicóloga, así la encuentran en sus redes sociales. Aquí les tengo el ejercicio. ¿Se apuntan? Claro que sí, apuntadísimos para aprender de estos ejercicios. Bueno, entonces, ¿qué tal si hacemos un ejercicio donde tiremos a la basura esas etiquetas que nos pusieron de niños y de pronto de adolescentes? Pues Patri psicóloga nos invita a hacer esa basura de etiquetas donde ella dice, dibuja un basurero y pone varios niños alrededor y dice, eres un travies, una mandona, un lento, una perezosa, pero ¿qué tal si invitamos a esos niños a hacer ese ejercicio y decir, bueno, a mí me dicen que soy muy perezoso, que soy muy grosero o que soy una niña muy juiciosa porque como hemos hablado acá también esas etiquetas nos condicionan y de pronto a veces nos quitan la voz y acá hemos dicho que los niños deben de tener voz, entonces nos invita a hacer ese basurero y empezar a depositar en esa basura todas esas etiquetas y empezar a mirarme y a saber de verdad con qué me identifico y qué realmente soy. ¿Cómo les parece este ejercicio? A mí me parece genial, pero ha sido más genial si yo hubiera activado la opción de que se viera al computador para poder ver la basura. Ahí vemos entonces que errores técnicos que uno comete, despistes que se le pasan a uno, pero genial, el hecho de hacer algo simbólico y depositar las cosas que nos sirven en la basura. ¿Cómo la ven nuestras invitadas? Me parece una idea fenomenal llevarlo a algo que el niño pueda observar, que sea tangible para él, puede ser mucho más fácil en el proceso. Muy bien. Y ya se nos destacó nuestro programa y tenemos unos últimos mensajes que no quiero que se queden como por fuera. Dice Diana Torres, mamá de María José Álvarez, Carolina, mil gracias por seguir adelante y permitir que el Jardín de los Niños continúe dejándolos ser niños. Más que recomendado. Bueno, tienes muchas mamás, seguidoras fieles que valoran mucho tu trabajo. Gracias, Dianita. Sí, a estos papás han sido el soporte en esta época tan difícil para los jardines infantiles y nos han apoyado incondicionalmente y muchas gracias. Muy bien. Y mensaje de Matilde, que nos dice. Buenas tardes, tengo un nieto que es muy despierto y el abuelo le dice que es una plaga. Tiene cinco años y yo le digo, usted es un niño muy inteligente, no una plaga. Y ahí vemos que quizá el abuelo no lo haga de mala manera. Son calificativos y cositas con las que de pronto nos levantaron. Pero aquí vemos que hay dos posiciones, abuelos cuidadores, pero con dos posiciones muy distintas. Y el problema es que eso se vuelve en un círculo vicioso. Porque si tú le dices, eres muy plaga, él de todas formas va a actuar como plaga y va a reforzar eso y ese círculo vicioso se va reforzando cada vez más. Entonces hay que tratar de romper el círculo vicioso y no etiquetarlo de esa manera. Así es, y conclusión ya de este programa, desde la experiencia de ustedes, desde el profesionalismo, desde esto que ustedes nos han estado compartiendo ya un mensaje final para padres, madres y cuidadores con respecto a este tema. Yo creo que con respecto a este y a muchos otros, Juani, es en la medida en que nosotros como padres trabajemos y como educadores trabajemos más en nosotros mismos, vamos a hacer una crianza mucho más consciente y a librar a nuestros hijos de tantas cosas que nosotros cargamos de generación en generación. Entonces la invitación es a que el ejercicio de atar en la basura no va a ser solo para los niños, es también para nosotros un ejercicio cada vez más consciente de hacernos adultos y no cargar con esos niños que fuimos etiquetados desde hace tantos años. Perfecto, y Liliana. Yo creo que debemos dejar ser, dejar ser a los niños, dejar que sean como son con lo que vienen para que sean adultos felices y no simplemente adultos que se están cohibiendo por dar y por complacer las creencias y los deseos de los demás. Muy bien, Luis, autemos tres minutos. Mensaje final, pregunta final, aporte final. Aquí les tengo una frase también de Patricicóloga. Sus etiquetas pertenecen al pasado, no dicen nada de lo que eres capaz de hacer en el presente o en el futuro. Ahí está mi mensaje para cerrar este programa Juan Luis. Y gracias a las dos invitadas que nos acompañaron. Genial, espectacular. Entonces, aquí muy contentos nosotros aprendiendo entonces de ustedes y de esto se trataba en Apuros, de construir programa con nuestras invitadas, con sus preguntas, con sus inquietudes. Escríbanos también a enapuros arroba telemedellin.tv y ya saben, somos una plataforma para que ustedes puedan mostrarnos también esos bellos momentos que comparten con sus pequeños. Envíenos sus fotos, sus videos. Si están de cumpleaños, los celebramos aquí, le cantamos el cumpleaños, el Happy Birthday to You. El Un Año Más en Tu Vida, ese que es con tambores, que cantan también por allá en la costa y en Venezuela. O se lo cantamos de manera de vallenato, como quieran. Estamos para servirles a nuestras invitadas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A Gabriel, que ha estado paseándose por el estudio, yendo al muro de escalar y vino aquí a acompañar a su mamá. Gracias también, Gabriel, por acompañarnos. Y bueno, hasta una próxima oportunidad, que nos vuelvan a acompañar. Gracias, Juan. Gracias, Luisa. Y gracias por estos programas tan importantes. Claro, los necesitamos. Como papás necesitamos mucha, mucha información para criar en amor a nuestros hijos. A Luis, chao, y a todos ustedes. Hasta una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!